Muy buen día. Bienvenida al Palacio Municipal. Bueno, ya... Se extraña, no se extraña. Bueno, ¿y cómo viene lo suyo? Pónteme. ¿Cómo está su agenda? Con mucho trabajo y vengo de... Lo dejé un poquito esperando acá, que está con el tema, con esta noticia de la llegada de los contenedores que ya compramos hace un tiempo, que se trabó bastante, porque... Bueno, la verdad que estas complicaciones económicas hacen que uno pida un presupuesto y que cuando va a ser la orden de compra haya cambiado, pero bueno, ya lo tenemos. Vengo de la universidad, la verdad que muy contenta con la obra que se está llevando adelante. Dos obras de la universidad, una sobre el edificio municipal y una de la universidad en sí misma, que está construyendo un terreno que se le cedió pegadito a bromatología. Así que, bueno, con mucho trabajo y ahí resolviendo definitivamente el tema de calle Anchorena, si Dios quiere, reactivando lo que es Barnabé. Estuve en el ministerio también, justamente por estas cuestiones. Y bueno, trabajando y trabajando. La segunda etapa de la universidad, ¿hay un plazo estimativo? ¿Tenés un término más o menos lógico como para hablar de una terminación, una conclusión de la tarea? La idea es terminarla para marzo. O sea, que en marzo ya los chicos estén teniendo las nuevas tres aulas que se están construyendo, en realidad cuatro, porque vamos por la cuarta con una adicional de obra. Así que, y además, estamos por arrancar también acá la obra, o sea, en relación a lo que es el estudiantado universitario, para que los chicos de CBC tengan un lugar, como corresponde aquí, en la que todos llamamos la Casa de Amarillán Araujo Rodríguez, que, bueno, eso trae también mucho revuelo en la municipalidad, porque estamos reorganizando, o sea, aprovechamos para reordenar áreas, regrupar áreas, para que el vecino tenga más comodidad cada vez que viene a hacer un trámite, porque convengamos que, si bien no tenemos espacios muy lejanos, la realidad es que muchas veces el vecino viene con un planteo y te mando una oficina a otra y lo que estamos buscando justamente... Se cortó la parte que hablábamos de la nueva parte del registro civil, donde, bueno, todavía queda un pedazo de... Hay una cuestión por resolver, ¿no? Sí, bueno, justamente lo que estamos intentando es terminar la papelería necesaria para poder iniciar la obra. Ya tenemos el compromiso del Ministerio de la Financiación y ahí terminar de reagrupar estas oficinas que hoy van a estar un poco incómodas hasta que se estén... Se acomoden. Esta pregunta te la hago como vecino, ya no como periodista, porque obviamente soy parte activa desde el año 86 que habito todo ese barrio adyacente a Las Acacias que pertenece a todo lo que es el proyecto Bernabé. ¿Cuándo se destrabe y sigue todo esto? ¿Cuándo se falta? Bueno, justamente ayer tuvimos una reunión con la empresa, la obra está suspendida, bueno, porque, digamos, por lo que se han suspendido la mayoría de las obras que venían desde Nación, pero ya estamos en condiciones de empezar a trabajar de vuelta para reactivarla. Perfecto. César, no sé si tenés alguna consulta para la Intendente, te está escuchando a Fernanda Antonijevich. Sí, buen día, Fernanda. Buen día, bueno, bienvenida. A ver, le pusieron la piscera veloz al doctor Claudio Maroli en virtud de que le gusta firmar decretos, le agradaba firmar decretos. Y el decreto que obviamente firmó tiene que ver con algo que, si él lo explicó, fue consensuado, de alguna manera, el traslado del señor Sosa hacia planificación, ¿verdad? Mirá, la realidad es que el doctor Maroli no hace nada sin consultarme. O sea, yo tomo licencia, pero siempre sigo conectada online con el municipio y con las decisiones que se toman. Sí, sí. Sí, había una situación que él termina definiendo, pero que se venía planteando desde hace un tiempo con la necesidad de que ocupe otra función. No, sí, está bien. Sí, sí, lo decíamos y obviamente se lo pregunté, yo lo explicó, todos lo hacemos consensuadamente, así que me parece bien, obviamente siempre hay una cabeza y alguien dispuesto también a consensuar alguna idea, alguna idea, ¿no? Es interesante estos interinatos porque, como lo hablábamos ayer con el doctor, el que viene de afuera que no tiene la presión cotidiana de lo que pasa todos los días de la municipalidad tiene como una visión de problemas puntuales que uno sabe que hay que resolver y que está esperando el momento, ¿no? Entonces, por supuesto que él no puede intervenir en cuestiones que son más complejas y que llevan mucho rastre de tipo administrativo como tema de obras, convenio con misterios y demás, pero sí, en estas cosas la verdad que viene bien porque en ese tiempo viene con la misión puntual de tres o cuatro cosas que hay que modificar que no van a ser una diferencia sustancial en el municipio pero sí van a mejorar cuestiones que se vienen dando porque vienen desde hace mucho tiempo y parece que es lo mismo hoy o mañana y la verdad que a mí me parece que está bueno. Fernanda, no te voy a preguntar sobre, digamos, hay muchas cosas, una de ellas es la que por ejemplo el lunes estuvo el secretario de gobierno dijo que estaban a punto de rescindir el contrato con la obra de la calle en Chorena y no sé si te alcancé a escuchar de la calle en Chorena no sé si se firmó o se está por firmar la rescisión. Sí, ahí vengo de contaduría para que hagan todo el análisis contable para que se pueda hacer dos pausas que se deben lo que corresponde y poder rescindir la obra para después seguirla por administración. O sea, rescindir la obra significa que tengamos la libertad de seguir adelante con la obra de la manera que mejor le parezca al municipio. Exactamente. Me parece bárbaro. Creo que esto ha sido recibido con beneplácito por parte de los vecinos y obviamente de toda la comunidad en virtud de que está la obra inconclusa y esto permitiría ¿por qué no avanzar sobre la misma? La idea es justamente avanzar sobre la misma terminar claramente la cuadra que está en marcha primero y una vez terminada continuar o no con el resto de acuerdo del presupuesto. La realidad es que con esta obra hemos tenido un tiempo de mucha turbulencia económica entonces lo que estaba previsto hacer en enero tenía un determinado costo que en seis meses el costo se merecidió sustancialmente en el medio hubo mora de parte del municipio porque no pudo asombrar las obligaciones porque se ve el ministerio se atrasó con el envío de fondos y ahí nos tuvimos que sentar con la empresa a ver qué se hizo que no se hizo que no se hizo que no se hizo y estamos en esa parte digamos que contabilidad autorice el circuito digamos para poder rescindir y ahí ya tenemos las medidas libres para poder seguir avanzando Fernanda hace pocos días creo que fue antes de ayer surgió este tema entre la concejal Uriet y el contador Antonio Pando no sé si estás al tanto de esto y no sé qué opinión o qué reflexión al respecto se puede dar respecto a esto mira yo no estuve en el momento no me gusta hablar de las cosas que no que no sé testigo porque acá me parece que lo que hubo fue una mala interpretación de parte de quienes consideran un acto de violencia contra la concejal Uriet yo lo conozco Antonio por lo que he hablado con el resto de los concejales bueno a veces las palabras dicen de una manera y se toman de otra pero no hubo en ningún momento faltas de respeto ni nada para considerar un agravio de la naturaleza que nos plantea el bloque de unidad ciudadana pero la verdad que hablo por lo que escucho que me dicen los concejales yo le digo honestamente que Antonio Pando pueda inferir un agravio intencional contra la justicia contra alguien realmente nunca ha ocurrido no creo que es ocurrido la realidad también es que acá había yo creo que Antonio se ha sentido agravio cuando han dicho que la municipalidad tenía un déficit enorme y demás porque a veces los concejales tiran cosas sin analizar sin saber bueno que por supuesto que a uno le duelen porque sobre todo el secretario de Hacienda que viene trabajando con los números desde hace tres años para ordenar una economía desastrosa como le queríamos y escuchar algunas manifestaciones que ya lo tildan hasta de despilfar y cosas así la verdad que capaz que haya dicho alguna cuestión que fue mal tomada pero yo he hablado con gente de los pasillos como siempre se dice me dicen que nunca me mataron a ningún hijo de falta de respeto ni mucho menos que si hubo una una defensa fuerte de las posturas dentro de lo que fue la reunión del consejo pero nada más que eso y que absolutamente fue aclarado lo que ellos llamaban déficit que no era y demás así que la verdad que suele ocurrir César que uno hace las reuniones con la mejor buena voluntad como me pasó con el tema de seguridad por ejemplo donde el consejo pide una reunión por el tema de seguridad hace un par de meses y yo realmente de buena voluntad me siento con los concejales que fueron porque la verdad que los que habían pedido la reunión no fueron les pregunté cómo era el circuito el plan de seguridad que tenía la ciudad como se iba llevando adelante y después terminaron diciendo que cualquier cosa entonces uno quiere abrir el diálogo uno quiere consensuar cosas importantes para la ciudad pero a veces la política hace que las cosas se terminan diluyendo en una ideología o en una cuestión de quién tiene razón y esto no debe ocurrir ¿no? Por supuesto nada más quienes conocemos a Antonio vos los conocés también prácticamente de toda la vida y sabemos que no es justamente su temperamento es un tipo de hablar de consensuar de razonar de ser criterioso me pareció raro todo esto de cualquier manera coincidían que el resultado de la reunión había sido bueno en el sentido que se habían explicado cosas que habían sido mal interpretadas por la oposición y que estaban tranquilos a todos en cuanto a la economía municipal sin embargo como título sale esta cuestión y yo la verdad que no puedo decir nada porque además tengo muy buen concepto de la juicia o sea no sé si es algo que dijo ella puntualmente se lo hizo bloque escuché que hablaban de algún resumen por alguna actitud yo la verdad que Antonio es una persona que le tengo absoluta confianza le sé de qué tipo de valores maneja y creo que acá lo único que pudo haber habido es una mala interpretación de parte del bloque de la ciudadana por último te pregunto Fernanda es un comentario que surgió en estas últimas horas ¿se bajaron dos o tres contratos en el municipio de personas contratadas? estamos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con faltas con o sea en realidad lo que estamos planteando es un sistema de control digamos de efectividad y tratando de premiar a los que trabajan y de no premiar a los que no trabajan nada más que creo que va en sintonía con lo que obviamente también mencionó el intendente interino premiar la eficiencia obviamente y no dudar un solo instante separar aquel que no tenga las ganas de hacerlo ¿no? Sí de hecho hemos implementado todo un circuito de controles que tienen que ver con si se marca que existen un lugar de trabajo o se tenga una indicación correcta y un lugar para que tanto personal como los mandos medios puedan saber dónde está el empleado un sistema de sanciones que son amonestación suspensión en fin bueno y en cuanto a los contratados los contratados se les da la posibilidad de tener un trabajo y de cumplir y el que no lo quiere cumplir lamentablemente no cumple con el contrato o sea no es que uno dice hecho a uno hecho al otro no acá nosotros no tenemos cuestiones de tipo ideológicas imagínate que la municipalidad tiene el 95% de los empleados que son de la gestión anterior y eso no tiene absolutamente nada que ver nosotros venimos acá a ponernos la conveniencia de Varadero y a respetar a cada uno que se la pone sea cual sea la ideología que tenga y cual sea la actividad política que tenga después del horario de trabajo Fernando gracias por habernos atendido mucha suerte y obviamente ya estoy trabajando a pleno en la actividad bueno muchas gracias a ustedes